El estricto cumplimiento de la ley 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 El DNI y hoy a mi hijo se lo pidió un policía Simplemente por nada Yo estaba a las 5 de la tarde Y unos 10 jóvenes Que eso le digo Esto que está pasando Y se lo dice un pobre camarero Es planificado Tanto lo del 25 como lo de hoy Y se lo voy a decir con argumentos A ver, un momento Ahora va usted a hablar todo lo que quiera Tiene que explicarme eso de que está planificado Me disculpan de corazón por qué Bueno, volvemos enseguida No se vayan, por favor Aplausos 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 ¡Gracias!